el problema del alumno. Antes de dejarnos entonces con Estefan, invitarnos a lo que hay el día jueves. Los martes, todos los martes vamos a estar aquí en calle 9. Los jueves nos vamos a intercalar entre La Pascasia y el claustro con fama en la plazuela de San Ignacio, al lado derecho de la iglesia. Este jueves arrancamos en La Pascasia, va a estar David Millán Pinzón, él es asesor de becas en el exterior viajero y curioso, y la charla se llama ¿Cómo ganar becas de estudio en el exterior? Eso entonces, repito, el día jueves en La Pascasia, en el centro. También recordarles que lo doy bien el aporte voluntario, pasa un tarrito con el aporte voluntario, el de las calcomanías pues estamos todavía imprimiéndolas, no tenemos hoy, pero bueno, lo iremos solucionando en el camino. Y bueno, sin más entonces, Estefan y Montoya de nuevo por acá, animal humano, lo voy a dejar así, con el conflicto especista y las implicaciones de llamar violencia al manfrato contra los animales no humanos. Muchas gracias, bienvenida y un aplauso para ti. No sé si los de atrás me escuchan, ¿me escuchan bien? Probablemente no. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Vale. Si estoy hablando muy pasito, ¿me avisan? Por favor. Antes de empezar, darle las gracias a Andrew y a Lodoy, que es como un proyecto muy bonito, ojalá puedan pegarse como la avenida en los días que se acaba o en el centro. Son espacios muy bacanos y seguro hay temas muy chéveres de los que hablar y discutir un ratito. Segundo, agradecerles a ustedes por venir. No se les anticipó, pero esto es una sesión de sadomasoquismo, sobre todo para mi familia que me ha escuchado hablar de esto como toda la vida, porque es un tema complicado, porque es un tema que molesta, que va a de pronto a generarles un poquito de dudas, de inquietudes, pero esa es la idea, la idea es que lo hablemos muy desde el respeto, muy desde la diferencia y la disidencia, que es como lo chévere de este espacio. Mi nombre es Stephanie Montoya González, animal humano, poliamorosa, feminista, animalista, amante del helado de pistacho y del café, y los que ya escucharon la conferencia anterior no escucharán este discurso muchas veces. Y como diría el principito, las cosas que le importan a los adultos, soy abogada de la Universidad de Antioquia, ahora candidata a magíster de ciencia política de la Universidad de Antioquia, trabajo para Eafini, el Consejo de Medellín en el Observatorio de Políticas Públicas, y este tema en particular es el tema que ocupó mi trabajo de grado en el pregrado. Gracias de nuevo a Andrew, los que vieron antes a la conferencia de hace dos o tres meses sobre poliamor, escucharán cositas que son como medio parecidas en este tema, porque creo que hay como mucha relación. Y de nuevo, gracias, esto se llama el conflicto especista, las implicaciones de llamar violencia al maltrato contra los animales no humanos, porque no se me ocurrió no prematar. Vale. Hay palabras en esta cuestión que son un poquito complicadas, o de pronto no las han escuchado, entonces si alguien tiene preguntas como sobre conceptos, me puede como interrumpir en la marcha, y creo que ya como las preguntas para que dialoguemos, ya como al final. Entonces, este trabajo parte de un interés que tuve siempre, que incluso fue lo que me motivó a mí a estudiar Derecho, y es creer que el sistema, porque es como ha sido siempre, no necesariamente tiene que permanecer de esa forma. Y mi motivación principal es la relación interespecífica de animales no humanos a animales humanos. Entonces hay unos presupuestos como, de los cuales quiero partir para luego hablarles como del tema central, que es lo que yo llamo el conflicto especista. El primero es que, bueno, esta tesis es muy basada en la teoría de conflictos de Joan Galton, que es un neozelandés especialista en resolución de conflictos entre humanos. Y lo que hago yo es extrapolar la teoría, hacer un ejercicio silogístico, es decir, tomar los elementos, compararlos con los elementos de lo que yo llamo el conflicto especista, y concluir que es un conflicto. Presupuesto número uno, existen relaciones de convivencia interespecíficas. Creo que tenemos más o menos claro que entre seres humanos o animales humanos, hay relaciones de convivencia que son necesarias por cómo lo relacionamos, por lo que implica la cultura, por lo que ha generado el lenguaje en nosotros, porque estamos aquí, los seres humanos, conviviendo juntos. Yo parto de este presupuesto y digo que no solo hay relaciones de convivencia entre seres humanos, sino entre los humanos y los demás animales y aquello que los rodea. ¿Por qué es una relación de convivencia? Primero, porque existe una coexistencia, estamos necesariamente llamados a estar presentes en el mismo lugar que este planeta. Segundo, porque hay una cohabitación y es que no estamos segregados a espacios particulares, sino que estamos combinados en el mismo espacio de animales humanos y los demás animales y otros elementos de la naturaleza. Y tercero, porque no solo estamos en el mismo espacio, estamos obligados a estar juntos, sino además porque hay una interacción que se mide por la satisfacción de necesidades. Más adelante vuelvo a eso. Entonces, convivencia es porque vivimos juntos, tenemos un proyecto de vida en el que necesariamente tenemos que tener en cuenta a estos otros seres vivos que existen, que yo llamo animales no humanos, y que no solo implica sobrevivir, es decir, no satisfacer nuestras necesidades básicas y primarias, sino además el interés y el proyecto común de vivir bajo otras circunstancias más allá de las necesidades básicas. La convivencia básicamente se resume en la realización dignificada de la vida del otro, sin distinción de especie, que afecta e influye directamente en la realización dignificada de la vida propia. Eso es un constructo que va de la mano de la teoría de Martha Nussbaum, una filósofa brasilera muy famosa, que dice que la dignificación no solo está medida en tanto es un constructo cultural y del lenguaje como lo es la dignidad, sino también en el florecimiento de cada uno de los individuos de acuerdo a las particularidades de su propia especie. Es decir, no quiere decir que, por ejemplo, un animal humano, no sé, un tigre como el del tiburto allí, tenga dignidad, sino que además esa dignidad no necesariamente está medida en lo que nosotros consideramos como dignidad del ser humano, sino en la capacidad que tiene de poder desarrollarse según sus propias necesidades y con sus propias particularidades. Es decir, no estoy diciendo que debemos humanizar a los animales con esto de la dignificación. Posiciones definicionales, ya les cuento un poquito sobre esto. Las posiciones definicionales han sido un concepto muy, muy bacano, me gusta mucho, que llama a pensar en todos aquellos presupuestos que como especie humana tenemos, pero que además damos por sentado. Es decir, que hemos naturalizado, que hemos normalizado y que no cuestionamos. Entonces, yo ubico lo que es el especismo y el antropocentrismo como posición definicional, pero antes de decirles por qué es una posición definicional, qué es el especismo y qué es el antropocentrismo. Creo que aquí hay varias personas como que tienen un poquito de conocimiento en el tema, entonces la idea es ponerlo como lo más sencillo. El especismo, según Pablo de Lora, es la discriminación negativa por la no pertenencia a la especie excluyente. Quiere decir, existen dos o más especies donde una de ellas asigna todo un decálogo de beneficios, prerrogativas, derechos, particularidades, características específicas que sólo se aplican a su propia especie y que no sólo se define a través de esas características, sino que además excluye a todas aquellas especies, especies desde el sentido biológico de la palabra, que no se adaptan y no se adecúan a esas características que definió previamente. Es decir, que hay una superposición indiscriminada de especies donde una de las especies se pone por encima de las demás. Sin embargo, en relación género-especie, es decir, como una tipología del especismo, está el antropocentrismo. Porque el ser humano es el único animal, la única especie que hace esta discriminación. Y que además la hace para arrogar beneficios a los de su propia especie, pero también para excluir todo aquello que no esté considerado o que no se parezca en su forma de ser, desde el fenotipo, desde sus características, a la propia especie. Este decálogo define beneficios, prerrogativas y derechos en lo que llamamos consideración moral. Y porque es algo exclusivo del ser humano, y es porque si bien los animales también se comunican y tienen una forma muy particular de comunicarse y de interactuar intra-especie y también con otras especies, el ser humano tiene la característica de haber, a través de la comunicación, generado lenguaje y a través del lenguaje generado cultura. Entonces, en tanto genera cultura, existe toda una especificidad de pensarse desde la ética y además de pensarse en comunidad, desde la moralidad. Los animales no humanos tienen un razonamiento similar a través de la comunicación de especies, pero lo hacen más de manera instintiva. Entonces, el antropocentrismo es el único tipo de especismo que conocemos, a lo que llamaría a partir de este momento, especismo antropocéntrico. Esto es decir, el ser humano está en el centro de todo, por tener las características que tiene, se atribuye a la facultad de discriminar negativamente a otras especies y ponerse en el centro. Muy de la mano, y no voy a decir guardando las proporciones porque me parece que es proporcional de lo que pasa o de lo que ha pasado con fenómenos de humanos, como el machismo, o el androcentrismo, o el racismo. Además, es un antropocentrismo de muchísimos millones de años, no les estoy echando la culpa del especismo antropocéntrico, sino que tiene un desarrollo histórico que, a medida que el humano crea lenguaje, crea cultura y hace una especificidad técnica y tecnológica, entonces también se arroga estos derechos, por ende se pone en el centro y se siente o se entrega, digamos, la capacidad de estar por encima de los demás. Y esta naturalización y esta normalización que lleva muchos años es lo que se conoce como posición definicional. Otras posiciones definicionales al final de la historia han sido la supremacía de la raza blanca, de los hombres, por ejemplo, la supremacía de todos los seres vivos sobre aquellos elementos que no necesariamente están vivos, o desde el sensocentrismo de los que sienten sobre los que no sienten. Las posiciones definicionales tienen una particularidad. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque más adelante, en mi tesis, parto de que esto puede sonar más bien fácil de digerir y de pronto hay mucha gente hablando del tema, pero esto apenas nos lo venimos cuestionando hace 50 años, medio siglo más o menos. Antes de eso, en la historia de la humanidad hemos estado por encima. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de razonar, de discernir, ergo, somos superiores. Y al no cuestionarse, a diferencia de aquellas otras circunstancias de la vida que se sienten incómodas porque afectan a ciertos animales humanos, a ciertas personas, se ha considerado normal, no se educan pensando que nuestra especie está por encima de las otras especies y que tenemos la capacidad y el derecho de utilizar, de instrumentalizar a los demás animales. Ahora bien, el tema del especismo antropocéntrico y la relación entre animales humanos y animales no humanos, casi siempre se ha visto desde una perspectiva muy señalar a aquellos que viven en medio de la posición definicional. Es decir, los animales tienen derechos, por ejemplo, no voy a discutir eso en este momento, o no tienen derechos, o están para servirnos, o no están para servirnos. Entonces, los que creen que sí están locos, o los que creen que no son unos fascistas, y bueno, hemos sido muy peyorativos al respecto. Pero para mí el tema no se aborda desde el individuo, lo que cada uno piensa o siente respecto a las demás especies. Si no, para mí existe algo, que es el conflicto especista, y que es, hay una forma específica de relacionarnos con las demás especies que tiene un fundamento mucho más allá de las posiciones definicionales, y es, vivimos en un planeta de recursos limitados, donde necesariamente convivimos, ya dije que es uno de mis presupuestos, y a partir de allá hay un tipo de relaciones que se van dando, más o menos especializadas, no solo relaciones entre individuos, de uno a uno, sino relaciones entre especies, relaciones sociedad, y aquello que no determinamos como sociedad, desde nuestros estudios, de por qué el ser humano tiene eso no social. Entonces, tomando a Galtu, yo lo que hago es decir, los conflictos se entienden como una incompatibilidad de metas, necesidades, intereses, donde hay dos o más partes que están encontradas, porque buscan los mismos intereses, metas, necesidades, pero no hay suficientes para ambos, o para el número de individuos involucrados. Un conflicto, por lo general, se define desde teoría de mecanismos de resolución de conflictos, desde estos seis elementos. Lo que yo hago es traer esta teoría y decir, venga, no solo hay conflictos intraespecies, sino también hay conflictos interespecíficos. Y en tanto no entendamos que hay conflictos interespecíficos, no podemos abarcar por qué nos comportamos como nos comportamos con los demás animales, más allá de las posiciones definicionales, que también tienen mucho que ver. Entonces, primer elemento, hay actores en este conflicto, y hay actores que tienen un desequilibrio, no son necesariamente actores en el mismo nivel, son actores activos y pasivos. Aquí es desde lo micro, lo meso y lo macro, es decir, desde la relación entre individuos, usted y la vaca que están criando en una, no sé, finca ganadera, pasando por la industria ganadera y los consumidores de carne y llegando a lo macro a la especie humana y la especie de los bovinos, por ejemplo. Entonces, el actor activo en los conflictos entre seres humanos, como se han definido hasta ahora, tiende a ser aquel que puede valerse instrumentos para alcanzar sus necesidades y que eso lo pone en una ventaja comparativa con el otro actor. Y el actor pasivo, por ende, es aquel que no tiene la capacidad de valerse de estos instrumentos. El ser humano, por su desarrollo particular como especie, a través del lenguaje, de la cultura, se ha tecnificado y a través de la ciencia, la técnica, la tecnología, ha encontrado muchas formas de valerse de instrumentos para alcanzar sus metas y necesidades. Los animales no humanos cuentan únicamente con lo que la especie les ha dado, no discutiría aquí lo de la evolución, y eso los hace pasivos, porque necesariamente están en desventaja en cuanto al acceder a estos recursos. Dos, relación de poder. Siempre en los conflictos, bueno, a veces esto les sirve un montón cuando estén teniendo un conflicto con alguien. Trata de identificar estos elementos y a partir de allá es mucho más fácil identificar una solución. Relación de poder. La relación de poder entre animales humanos y animales no humanos tiende a tener una diferencia de poder. Es decir, la relación de poder en este conflicto no es equivalente, no está en el mismo nivel. Al tener los seres humanos ventajas instrumentales por la técnica, la tecnología, la ciencia y temas desarrollos de la humanidad, eso los pone en una situación de dominancia sobre las demás especies que las hace subordinadas. Acceden a los medios disponibles más fácil, tenemos desde la prehistoria, no sé, armas, por ejemplo, y luego más allá tenemos tecnología, tenemos muchas posibilidades de valernos sobre el actor pasivo, lo cual hace que la relación de poder sea simétrica. Además, al ser antropocentristas, definimos que nuestra relación con el medio y con lo demás va a ser a partir de lo que no se parezca a nosotros, no está incluido. La teoría del contrato social, desde los que están un poquito relacionados con las ciencias humanas, dice que es aquel acuerdo tácito que se hace en la sociedad en el cual los derechos, las necesidades y por ende los deberes se acuerdan colectivamente, se entregan unas capacidades al Estado, se deja, se permite que el Estado sea quien decida, quien determine y le entregamos como nuestra capacidad de salirnos del Estado naturaleza, de ser violentos, de arreglar por nuestra propia cuenta la ley del más fuerte y que sea el Estado el que determine las... que sea el Estado el que determine y resuelva ciertos conflictos y entonces cuáles van a ser los derechos, el contrato social se ha renegociado, entonces ya no son sólo para los hombres blancos, ricos, el padre de familia, sino que además entonces se han ido ampliando, se amplía el círculo moral, ¿se acuerdan que les dije la capacidad moral ahorita? Se amplía el círculo moral, entonces ya después no sólo son los padres sino también los hijos y ya después no sólo son los blancos sino también de pronto los mestizos, luego los negros y otras razas, las mujeres, etcétera, es decir, se amplía el círculo moral, pero todo a partir de la definición de la propia especie, que no digo que esté mal, simplemente es un contrato del cual se excluye aquello que no está en capacidad de discernir, razonar a través del lenguaje y la cultura como son los demás animales. Tercero, objeto, necesidades, intereses y posiciones. Este conflicto es pacífica, además es un conflicto vertical. ¿Por qué? Porque cuando usted está peleando con alguien, por ejemplo, su pareja, tienden a ser o tienden a estar, digamos, en equivalencia aquellos motivos por los que usted está discutiendo, por lo que está en conflicto. por ejemplo, por la fase en las relaciones monógamas consensuadas, la exclusividad de la pareja. Es decir, tenemos el mismo interés de que compartamos unilateralmente, exclusivamente y a partir de ahí. Sin embargo, en este conflicto hay una disparidad de objeto y es porque los animales no humanos por lo general tienden a estar detrás de la satisfacción de sus necesidades básicas. En la pirámide de Maslow el primer nivel de necesidades, es decir, aquello que necesitan para sobrevivir e incluso especies como los grandes simios, los grandes primates, aquellas necesidades que tienen de mantener sus ciclos, sus círculos afectivos como de comunidad, pero a partir de ahí. Mientras que los seres humanos solemos tener no solo conflictos de necesidades, es decir, si yo como, usted no come, sino también aquello que nos interesa, aquello que llama la atención, aquello que tiene motivos más allá de lo necesario, no es que yo necesite para sobrevivir esto, pero igual lo reclamo porque es escaso, o incluso posiciones, por ejemplo, por quien voy a votar en unas elecciones residenciales o esta persona no está de acuerdo con mi religión, ¿cierto? no necesariamente este tipo de objetos van a determinar si yo mañana voy a sobrevivir o me voy a morir de hambre esta noche, pero igual los hacemos valer y tenemos, digamos, una posición fuerte al respecto. Entonces, este conflicto en particular es vertical porque las necesidades no son las mismas, no es lo mismo, por ejemplo, el interés de un animal de laboratorio, un ratón, por ejemplo, de simplemente evitar que le causen dolor a través de la experimentación a el interés del científico de decir voy a tal vez llegar a la cura de esta enfermedad o necesito saber si esta pestañina irrita los ojos de las mujeres, ¿cierto? Entonces hay una disparidad en el objeto del conflicto. Perdón. Entonces es un conflicto además de asimétrico por la relación dispar de poder vertical, por la diferencia de los objetos que se perciben. Cuatro, percepciones. Además, es un conflicto que tiene la característica de ser percibido o de poder ser percibido conscientemente por solo una de las partes y es decir por el animal humano. Mientras que en la otra parte tiende a actuar a través del instinto y de seguir sus propias necesidades y la satisfacción de sus propias necesidades. Se dice que es un conflicto latente porque está situado a partir de un desconocimiento generalizado por las posiciones definicionales de la parte activa, es decir, de los seres humanos. Si bien, y por eso es unidireccional, los seres humanos tendríamos el deber de gestionar y trascender el conflicto porque somos quienes nos arrogamos la capacidad de lenguaje, de cultura, de decisión, de técnica, de instrumentalización, lo desconocemos. O es más cómodo desconocer, es más cómodo sentarse a comer y no pensar de dónde viene lo que me estoy comiendo o lo que estoy usando o de dónde viene por ejemplo un medicamento que me estoy tomando. Y además, como desconocemos y hay una, hay un... no digo esto, pero bonito. Históricamente, estamos muy cómodos con la relación de poder en la que nos encontramos que simplemente no nos cuestionamos. Entonces, ahí es donde está uno de los elementos en común con mi charla anterior de un tema muy diferente a quien lo doy y es más cómodo siempre estar en lo que nos han enseñado y replicarlo y no está mal. No es algo de juzgar, sino es algo de si yo me tomo la molestia de entrar un poquito en conciencia y preguntarme el por qué, la decisión que yo tome a partir de ese momento es racional, la estoy deconstruyendo y la estoy tomando conscientemente. Cinco valores, principios y creencias. Parto en este punto del especismo antropocéntrico como constructo cultural porque no nacemos con el chip de instrumentalizar a los demás. Es decir, si usted pone un bebé al lado de un cordero, el bebé no se lo va a querer comer. Esperemos. Uno esperaría. Pero nos van enseñando que por ejemplo el carnismo es normal, es cultural, entonces por ejemplo aquí en este lado del hemisferio comemos vacas, pollos, peces, pero en otros lados comen insectos, perros, gatos, ¿cierto? Entonces, los valores, los principios y las creencias de este conflicto están determinados por la cultura en la cual nacemos y de acuerdo a eso se determina cómo nos comportamos con los otros. Y por último, los emociones y sentimientos en estos dos, en valores, principios y creencias y emociones y sentimientos dejamos a los animales en lo instintivo y es decir, en emociones y sentimientos el animal siempre tratará de evitar dolor o de satisfacer sus necesidades básicas. Mientras que el ser humano tiene más allá una posibilidad de racionalizar y decidir o repetir a lo que ha sido educado. Entonces, por ejemplo, es más fácil decir que, no sé, el ejemplo de la tauromaquia, que el toro está criado para sufrir y para ser toreado y que, pues para eso es esa especie, qué decir, estoy enfrentándome a un animal que es un individuo que tiene un deseo de sobrevivir y que está sufriendo. No siempre hacemos estas descalificaciones y cosificaciones de forma consciente. Es decir, usted no, pues espero que no sea el que coge en la calle y patea al perro porque es un perro. ¿Cierto? Pero esto es lo que la cultura nos ha enseñado y lo que ha replicado y que la posición definicional del antropocentrismo ha permitido que sigamos generando. Este es otro elemento en común en mis presentaciones. Y no pasa. No pasa. No, no, ni hacia abajo, ni hacia arriba. No, ¿qué hay? Ellas son luna y tequila. Luna y tequila son... ¿Qué hay más? Nada. De nuevo, elemento en común en mis presentaciones. Luna y tequila son los animales no humanos con los que convivo en mi casa. Luna tiene 15 años, tequila tiene, bueno, casi 15. No se me ofendan por acá, tequila tiene casi 10. Y casi siempre lo hago como por dinamizar un poquito la presentación, pero en este caso tiene el objetivo específico de recordar que no estamos hablando de especies en general y de algo muy abstracto, sino que cada individuo no humano tiene también intereses particulares. Y no sé quién de ustedes convive con animales no humanos, pero por lo menos puede decir que sienten afecto, que sienten tristeza, que se ponen felices cuando los ven, que les piden comida, que usted tiene la posibilidad en su casa de convivir con un animal, un humano, sabrá que por lo menos, espero, usted no quiere comérselo y que tal vez ese animal, a menos que usted se muera y lleve tres días sin comer, tal vez no se lo querrá comer. Entonces, el objetivo de esta foto siempre es ponerle una cara a todo este tema que suena muy abstracto y suena muy, de esta gente está muy loca y dice que los humanos somos malvados, que no creo que seamos malvados, un poquito, pero no en este sentido. Y lo aterricen un poquito como aquellas posibilidades que tienen de sentir cercanía y por ende de empatizar al asunto de la empatía hoy, un poquito después. Listo. Entendiendo que existe un conflicto en los términos que lo describí, es decir, un conflicto latente, unilateral, unidireccional y vertical, Galtung propone esta vaina súper rara que es el esquema del conflicto y habla de lo que es el metaconflicto. Volviéndonos a los conflictos por ejemplo entre guerrillas y estados, cuando los conflictos no se resuelven, bueno, se me olvidó decir en la parte inicial que los conflictos al ser una incompatibilidad de metas escasas son normales, es decir, no porque exista un conflicto vamos a señalarlo como algo negativo, muchas veces esto va a suponer la superación personal, no es superación personal, los conflictos son oportunidades de modificar la forma en la que vivimos, sin embargo, cuando el conflicto no se gestiona y usted cuando se queda callado con algo que le da mucha rabia y no le dice a esa persona estoy encabrenado contigo, los conflictos tienden a devenir o a degenerar en violencia, eso es lo que Galtung llama metaconflicto, ergo, si existe un conflicto entre especies que es latente, es decir, que la mayoría de nosotros lo tiene por normal y que ha estado ahí siempre y que no nos cuestionamos en nuestro día a día, es un conflicto que no trasciende, es un conflicto del que no se habla, del que no se busca los mecanismos para solucionar y degenera en un metaconflicto, el metaconflicto no es otra cosa que la violencia, entonces, estos triángulos Galtung lo propone como aquello que en el conflicto este de aquí atrás es lo que motiva a la violencia, es decir, si usted no soluciona estas tres cosas, las actitudes, el comportamiento y la negación de necesidades o las contradicciones, lo más probable es que eso degenere en estos tres tipos de violencia, esto funciona muy como un círculo cerrado, es decir, por lo general donde existen actitudes que no se tratan en el conflicto, en este caso es la actitud de la apatía, es decir, yo no me pongo en el lugar del otro, yo no soy empático, si yo no pienso que los animales los humanos son un otro, sino que son algo o algo muy abstracto que está por allá o que los animales son solo mi perrito firulais, lo más seguro es que yo genere nichos de apatía y que mis actitudes en la cotidialidad, es decir, no le estoy diciendo que usted es una mala persona, no, sus actitudes en la cotidianidad van a tender a repetir este tipo de conductas y comportamientos no empáticos, es decir, apáticos y esos comportamientos, esta partecita de arriba es aquello que podemos ver, esto todo tiene que ser más tácito, esos comportamientos tienden a ser acciones u omisiones que permiten que el conflicto se mantenga y estas acciones o omisiones están legitimadas por las actitudes, es decir, por la apatía, por no ponerme en el lugar de ese otro al no considerarlo otro y están alimentadas por una negación de necesidades que es una contradicción, como es una posición definicional, algo que no cuestionamos, algo a lo que estamos acostumbrados a tener por sentado, que normalizamos y naturalizamos, entonces el ser humano está por encima de todo porque puede razonar, ergo, no tiene por qué ponerse en el lugar de algo que es otro porque ese otro es una cosa y por ende actúa consecuencialmente, como este conflicto no se está resolviendo, no se está trascendiendo, no se está repensando, degenera en violencia y esa violencia es de tres tipos, las actitudes se reflejan en la violencia cultural, a mí me gusta empezar por aquí, casi siempre empiezan por esta pero me gusta por esta porque casi siempre es lo que legitimamos, es decir, la violencia cultural es todo aquello que hacemos en contra de otros que nos permite pensar que esto que hacemos no está mal, es decir, lo que normalizamos, por ejemplo, la religión, los sistemas de creencias tienden a decirnos que las cosas son como son, no estoy cuestionando ninguna religión en particular y que por ende tenemos un decálogo de acciones de lo cual es lo bueno y es lo malo, entonces si mi religión me impide por ejemplo comer cerdo, se no como cerdo, pero si mi religión me exige un sacrificio animal para dar culto, yo lo hago, ¿cierto? y no me siento mal o no siento que sea una actitud dañina o actitudes deleterias, ahorita les hablo de eso para terminar, sino que yo siento que está bien y lo dejo así, no lo cuestiono, entonces la violencia cultural son todos aquellos sistemas de símbolos, de creencias que permiten que nos sintamos que no estamos haciendo nada dañino, la violencia estructural está alimentada por esta legitimación y es toda la institucionalidad, es decir, cuando, no sé si alguno ha tratado de, por ejemplo, ser vegetariano, entonces, es que es muy caro, el sistema económico funciona de forma que estructuralmente es más fácil ser carnista o decir, pues es que es mucho más barato si yo compro cosméticos que están testados en animales, porque es más barato, entonces el sistema económico me ayuda a mantener esto, o el sistema político y es decir, como hay un montón de gente que vive de la ganadería, probablemente, entonces el sistema político no se va a ir en contra de estas personas que llevan muchos años ejerciendo este tipo de actividades y decir, no, pues entonces el presidente que diga mañana voy a acabar con la ganadería, voy a acabar con la experimentación animal, con la industria peletera, no dura dos días, es como el que acaba el pico plato, no dura dos días, porque estructuralmente nuestra sociedad funciona pensando en todo un aparataje que nos lleva a que sea más fácil decir es que es más barato, o sea, el sistema económico nos dice, si vas a ser vegano te toca consumir productos que son más caros de producir, que no se venden tan fácil, pues eso es como la creencia, no lo es tan difícil, pero es como la creencia, ¿cierto? Entonces yo digo, pero es que yo gano muy poquito, además yo tengo esta mascota en mi casa, entonces pues yo le estoy dando amor a un animal, entonces yo no me siento mal porque todos hemos comido carne siempre y es como la forma en la que se ha hecho, entonces pues yo no estoy haciendo nada malo o no me cuestiono si lo que estoy haciendo afecta o no afecta a otros. Y estas dos cosas, la institucionalidad, los grandes sistemas, porque es la violencia estructural, legitimada por la violencia cultural, se reflejan en la violencia directa. La violencia directa es lo que literalmente vemos como dañino, es decir, tanto por acción como por omisión. si usted atropella a un animal en la carretera y usted accidentalmente, espero, y usted sigue derecho, usted no le está asistiendo, por ejemplo, usted está omitiendo y usted sigue derecho y eso es violencia directa. O si usted le pegó al animalito o si usted es el carnicero, el matarife que en el momento está en el sacrificio dándole muerte al animal directamente, no el que la consume, que el que la consume está aquí, sino el que le está dando muerte directa. O ataquemos, por ejemplo, con leyes que endurezcan las penas para maltratadores de animales o la persona que violó la perrita o el torero que está ahí en el ruedo disfrutando el sufrimiento del animal y los que están en la arena viendo. Sino que usted se cuestione también estas otras dos partes que no son tan obvias, que están un poquito más allá y que tanto usted puede prescindir de ellas. Y para eso, y la buena noticia es que ya voy a acabar, y para eso la propuesta es el trascender el conflicto. La teoría de resolución de conflictos dice que uno no debe solucionar el conflicto porque los conflictos de nuevo son oportunidades y necesariamente somos demasiados seres vivos en un planeta muy chiquito que vamos a estar con diferencias de necesidades de recursos que son escasos sino que usted no debe trascender y debe trascender a partir del reconocimiento del conflicto. Más palabras raras, racionalidad de conciencia agónica y conductas deleterios y eso por conductas deleterios. Las conductas deleterias teóricamente son todas aquellas conductas que tenemos por dañinas. Yo, por ejemplo, considero que robar, golpear, violar, violar, todo este tipo de cosas son malas, son dañinas, hacen daño a otros, casi siempre a otros seres humanos. Pero las conductas deleterias no son inmóviles y estáticas, sino que tenemos todo un sistema cultural por el cual a usted le enseñan que robar es malo, que golpear es malo, pero no en todas las situaciones, por ejemplo, si usted lo está atracando y usted se defiende es defensa personal o si usted por ejemplo está aguantando hambre y usted tiene que comer y roba entonces que tanto yo siento que esa conducta es dañina o no. Es decir, las conductas dañinas, conductas deleterias son o no asignadas como negativas depende de la racionalidad primero agónica y es decir de lo que usted en su sistema o en su pensamiento interno sienta como dañino, sienta como malo, como cuestionable. Pero la racionalidad agónica depende de la conciencia agónica y es decir de lo que la sociedad nos enseña que está malo. Vuelvo al ejemplo de qué horror se comen los perros en China, qué horror, pero no tengo ningún problema porque nos comamos las bajas aquí, de nuevo. El ejemplo del carnismo es el más fácil pero no es que yo le esté diciendo que usted se llama la persona porque es carnista. Le estoy diciendo es que usted está inscrito en un sistema en el cual las conductas dañinas no incluyen esa conducta. Usted no se siente a darse látigo cada vez que está comiendo o cada vez que se puso los zapatos de cuero. Usted se le olvida que los zapatos son de cuero. Usted no está disfrutando el placer de llevar al animal muerto en sus piernas. En teoría. Sino que está inscrito en este sistema que culturalmente nos enseña esto y nos enseña a no cuestionarlo. Entonces hay una teoría que es Melanie Joy que dice que estamos acostumbrados a una anestesia emocional y que depende de las percepciones. La anestesia emocional es muy fácil. Es cuando usted simplemente deja de cuestionarse aquello que tiene que ver con su relación con los otros si es positiva o negativa sino que la da por hecho. Entonces el no ver y además tiene un montón de sistemas súper prácticos entonces el que te digan en los comerciales clínicamente comprobado. básicamente eso quiere decir que lo testaron en animales pero pues es menos incómodo decir clínicamente comprobado y usted no cada vez que el comercial dice ay no los ratoncitos de laboratorio o que eso se llame no sé un buffet o un no sé es que ya se me no me acuerdo ni como se llama el espaltecardo si un solomito entonces ahí no le dicen a usted o el cordero dicen es una oveja bebé no porque estamos acostumbrados a que sistemáticamente creamos mecanismos de anestesia emocional en los cuales preferimos descartar la incomodidad y si usted ese tipo de cosas lo hace sentir incómodo pues llévelo al plano de la conciencia y decida es decir no es como vamos a todos ser veganos a rescatar animalitos a ser un mundo feliz un planeta bonito no pero decida conscientemente y vuelvo a mi discurso sobre el poliamor decida conscientemente que usted reconoce esto y que ese es su esquema de conductas deleterias y que su racionalidad interna y conciencia agónica socialmente obedecen a estos parámetros así por lo menos usted ya lo es consciente y sabe que hay un conflicto es decir el conflicto por lo menos el primario entre sobrevive este individuo de esta especie versus yo me alimento o me visto o me trato médicamente o me divierto y sin ser instrumentalista esta cuestión invita es no solo la conciencia sino también el reconocimiento de la alteridad es decir en cuanto usted reconoce conscientemente que está tomando la decisión de actuar de una forma o de otra respecto de los demás animales usted está reconociendo que hay un otro que usted está perjudicando o no con sus conductas y cuando usted reconoce que hay un otro pasa una cosa muy bonita que es el reconocimiento de la alteridad es decir admito que existe algo más aparte de mí mismo aparte de mi especie aparte de lo que se parece a mí y empiezo a ser no solo compasivo es decir que entiendo que hay sufrimiento que hay dolor que hay algo más allá de lo que yo consigo como ser humano sino además empático y me pongo en el lugar de esa otra limitación aquí básicamente es ser compasivo y ser empático si usted después de toda esta carreta quiere ponerse en el lugar del animal humano no humano y en el mal humano y dice a pesar de eso yo tomo esta decisión conscientemente y digo que prefiero anestesiarme emocionalmente y que mi percepción sea que esto se llama solo mito y no no sé pedazo de animal o etc o de que los zapatos igual pues voy a caminar con ellos pero sé que son y aún así conscientemente lo decido por lo menos usted está un paso más adelante de reconocer la alteridad y reconocer la alteridad y ahí es como donde termino no solo le permite a usted relacionarse de forma diferente con los otros animales sino también de nuevo sin ser instrumentalistas relacionarse con los animales de su misma especie porque cuando usted reconoce que hay otros que tienen intereses necesidades que son individuos que están ahí que tienen la posibilidad de y que no necesariamente como es un conflicto vertical no necesariamente es tu vida o la mía es tu vida o mi estilo es tu vida o mi gusto es tu vida o mi placer entonces usted tiene también la posibilidad de hacer esto con los otros seres humanos si usted reconoce la alteridad de los animales no humanos es más sencillo reconocerlo a los animales humanos por lo menos porque hay una identidad porfológica y usted tiene la posibilidad de decir hay un conflicto y reconozco que esta otra persona humana aunque piense completamente diferente a mi tiene necesidades tiene intereses tiene posiciones y que me está quitando a mi y pondera la posibilidad de decir reconozco o no que usted es un otro conscientemente tomo una decisión y adiós y ella lo no gracias preguntas aportes con una cerveza y un tomate también por arrojar hay algo que me parece muy interesante y de eso muy problemático y es el hecho de que la superación del conflicto desde lo que plantea la teoría requiere el reconocimiento de ese conflicto ¿cierto? entonces como mencionabas que hay unas hay como unos recursos que son escasos que suelen ser el objeto del conflicto y eso es entonces yo trato como de ponerlo en la perspectiva de la relación animales no humanos y animales humanos y esos objetos van a seguir siendo escasos y de hecho la forma como nosotros nos movemos como especie es hacia la disminución y hacer más escasos todavía más esos objetos de interés y me preocupa que creo que los mecanismos que hay o la forma como funciona la sociedad está totalmente orientada hacia el no reconocimiento del otro porque ni siquiera del otro como persona como animal humano sino hacia el no reconocimiento y no la satisfacción propia de las necesidades entonces ¿qué alternativas propones tú como para en ese contexto como tan macable ir gestando un paso a paso para la superación de ese conflicto desde la racionalización de eso y otra pues como otra otra pregunta que surge es respecto al ¿qué piensas tú en cuanto a las obligaciones que tiene la academia o la institución científica porque me percibo que suele ser la academia quien legitimiza muchas cosas que hace nuestra sociedad y el referente para aplicar normas leyes políticas públicas entonces ¿cuál es la percepción que tú tienes que tiene la academia o el que tiene la academia en el conflicto? bueno la primera es complicado pero para mí esto es un llamado a la educación es un llamado a la educación no desde la educación en las aulas sino la educación de la responsabilidad que tenemos de educar a nuevos seres humanos es decir como padres como docentes como profesionales como tíos etcétera con las nuevas generaciones y es decir muchas de estas cosas de pronto a alguien le queda un poquito de esto que yo dije pero es mucho más fácil aprovechar que los seres humanos vienen al mundo empáticos ¿cierto? o sea vienen al mundo sin todas estas cargas de las posiciones definicionales entonces aprovechar que hay muchas cosas de las cuales podemos prescindir y los recursos son escasos pero es que aquí no es un conflicto vertical no estamos hablando de recursos alimentación ¿cierto? pues de lo que sobrevive usted o sobrevivo yo estamos hablando de recursos comodidad versus supervivencia ¿cierto? entonces yo creo que existe la posibilidad de educar y educar a través de esto de la concienciación es decir llevar al plano de la conciencia que yo estoy eligiendo voluntariamente que las conductas dañinas o que yo tengo por dañinas están costando por ejemplo la vida de otro ¿cierto? y reconozco ese otro entonces tratar de educar como en compasión y en empatía para mí es como de hecho ¿qué es mi hermano? lo sabes que hay como un discurso fuerte con la empatía con el póngase en el lugar del otro entonces creo que la educación es la clave más allá de la penalización de un montón de conductas que no necesariamente tienen una explicación en usted malo usted es bueno y la segunda que es muy personal que no es académica necesariamente para mí es el antinatalismo y es el antinatalismo y es estamos inscritos en una sociedad en la cual usted no se por lo general usted no se realiza como ser humano si usted no da vida a otro ser humano o a otros o a otros 10 o a otros 15 entonces para mí es frenar para mí es frenar conscientemente el hasta donde alcanzan los recursos ¿cierto? ok no necesariamente no tenga hijos pero sea consciente hasta donde alcanzan los recursos del planeta y no solo estoy hablando de animales humanos estoy hablando de recursos en general y si es indiscutible irreversible que haya más humanos siempre entonces vaya a la educación conciencia porque hay muchas formas más responsables de por lo menos tomar decisiones de qué hacer al respecto de esos otros eduquen la alteridad eduquen la empatía y eduquen la compasión no solo como maestro sino como como persona que vive al lado de otros no necesariamente de niños sino de esos otros que nos relacionamos y en la segunda mi posición es a esto todavía le falta mucho camino por recorrer o sea yo aquí tomo una teoría de algún silonismo y digo que Galton tiene muchas razones lo que dice que además el tipo lo llama para resolver conflictos entre estados o entre grupos al margen de la ley de estados ¿cierto? y ha funcionado pero pues yo traigo una teoría y Singer lleva 60 años hablando del tema y un pago morita vino hace un año y nos dijo en Colombia vea ojo con los animales ojo con los otros ¿cierto? hay muchos académicos hablando del tema pero eso todavía es algo que descarta y que se elige descartar porque es incómodo porque hay una anestesia emocional muy fuerte entonces por ejemplo en los programas de maestría y es este tema no tiene relevancia política ¿cierto? porque porque son un montón de gente simplemente queriendo ponerle zapaticos a los perros ¿cierto? entonces en cuanto descalificamos el discurso del otro y en cuanto descalificamos como académicos el discurso las posibilidades de nuevos discursos pues es más difícil y si la ciencia vale un montón de cosas creo que es responsabilidad de la misma ciencia encontrar opciones y hay muchas otras posibilidades hay cosas en las cuales no se puede pero hay muchas otras en las cuales sí por ejemplo con la vivisección simplemente preferimos ahorrarnos el esfuerzo esas dos posiciones pero le voy a pedir breve a Luis si quieres darle una espiral es francés exigimos exigimos en la autobiapositiva nos dice una conclusión que es como de elección en el que yo me ponía prácticamente nos dice como haga lo que se le llaman, pero ya no por qué yo si quiere que nos contaras vos que ya estoy haciendo tanto tiempo eso, que costo la dictaste si no sé, sos vegetariano como que se hizo este pues yo soy vegetariano hace 15 años, más o menos es que es como raro, yo soy vegetariano que también se siente como regaño no es regaño, la verdad que no no vinimos aquí a adoctrinar gente yo soy vegetariana hace mucho tiempo y por muchos años me dediqué como a la acción directa de rescatar como animales de las calles y mi postura es todo, absolutamente todo lo que usted decide o lo que yo decido en mi vida es una postura política y no política lo que somos fundados es como escuchar de la politiquería ¿cierto? como elecciones y partidos y presidentes sino político en cuanto usted se define como actor de poder y si usted puede y tiene la posibilidad de cambiar algo de afectar a una realidad haga y eso es lo que hago yo entonces hay un montón de cosas con las que yo estoy en desacuerdo por ahí me dicen Nikita y yo trato simplemente de ir como de acuerdo un montón de las pues el cambio que quiero generar de esas cosas que las que estoy en desacuerdo pero eso no quiere decir que invalide o descalifique al otro que no piensa como yo o agreda o agreda que es muy difícil a veces aguantarse ciertas cosas y como que no se le salga uno el reaccionario pero entonces estaría siendo exactamente lo mismo porque para mí no es que se trata es que los animales no humanos son más importantes que los animales humanos simplemente vamos a reconocer la validad del otro y la alteridad y por más que esté muy enojada entonces como pongámonos en el lugar del otro entonces yo trato como de vivir así y por eso digo por ejemplo que no hay movimiento social sin feminismo no hay postura política sin feminismo en tanto a estamos todos iguales pero estamos todos iguales a través de un montón de diferencias históricas que son complejas de reconocer entonces creo que todo lo que yo vivo y lo que yo decido es una postura política porque soy actor de poder y como me relaciono con los demás y los demás incluyen a nosotros lo humano cerramos con la tuya yo pues como de conclusión un ejercicio ya para pues el propio la corte de la voz de por marcio pues me pregunto por ejemplo ¿qué múltiplos darías a alguien por ejemplo para convencer a tener una conciencia sobre este problema es decir un argumento muy valioso es el hecho de que tenemos intereses y aquí le cuentas la compra por los mismos es insaciable pero es un ejercicio estamos regalando estamos suplizando esclavizando pues a otra especie y hay un conflicto constante o sea como se puede pero para superar el problema es tu ciencia entonces en general podemos decir eso tenemos recursos finitos y estamos tratando algo es un ser sensible entonces como un local o un ser de argumentos que uno diga bueno ¿cuál es la fea comenzar a tomar conciencia sobre esta problema? primero hay que hacer un reconocimiento y es que es la única persona en esta sala que se le llama mi texas si usted se le empezó a leer pero no traigo eh si entonces Marti no yo creo que hay dos cosas que yo utilizo como básicas y si alguien por ejemplo se ha convertido al vegetarianismo creo que esta es como bonita y es yo te respeto ¿cierto? pero no solo te respeto sino que además me pongo en tu lugar soy empática entonces si usted quiere hablar con alguien al respecto no ataque no sea violente no caiga en el juego del metaconflicto porque usted no está por encima de nadie ¿cierto? no es un concurso de moralidades los seres humanos no tenemos recursos morales limitados podemos ampliarlos cuanto queramos históricamente los hemos ido ampliando ¿cierto? nosotros tenemos derechos los hombres blancos ricos padres de familia ¿cierto? entonces es tómese la molestia de decirle al otro venga yo entiendo invítelo a ponerse en ese lugar del otro sea empático póngase en el lugar del otro póngase en el lugar del animal no humano o si tiene un conflicto intraespecie es decir con otros seres humanos póngase en el lugar de ese otro y además póngase en el lugar y después de ponerse en el lugar y ver cuáles son sus necesidades sus intereses etcétera piense si los suyos si usted puede prescindir de los suyos o no y cuánto le vale a ese otro prescindir de sus intereses y cuánto le vale a usted prescindir de sus intereses y tome una decisión sea la que sea sea consciente y asuma gracias a todos bueno si a alguien no le llegó el tarrito de la puerta voluntaria está por aquí lo es porque quiero pues se hace en calle 9 y en bares y en lugares así es para que para tener otra posibilidad de conversación entonces los invito también a tomarse otra cervecita y no salir corriendo para la casa ya están aquí también aprovechen y como siempre también invitarlos este jueves nos vamos para La Pascacia en el centro con David Mijan Pinzón que es asesor de becas en el exterior con una charla que se llama ¿Cómo ganar becas de estudio en el exterior? entonces todos invitados y bueno feliz noche y de nuevo muchas gracias a Esteban y otro aplauso para él aplausos gracias 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 gracias